Hola amigos de Astrocentro de Wengo, bienvenidos. En este video quería compartirles los consejos para cada signo solar referentes a este mes de enero del 2023. Yo soy Rada, tarotista aquí en la plataforma. Voy a utilizar el tarot de hoyo. Ok, para el mes de enero referente al signo de Aries tenemos el consejo del tarot que nos muestra la integración. Este es el consejo para Aries. ¿Qué nos muestra esta carta? Nos está diciendo que es un tiempo de integrar las energías masculinas y femeninas que llevamos en nuestro interior. De encontrar una armonía, un equilibrio, una paz. Generalmente la energía de Aries está muy relacionada con la energía más masculina, más yang. La vida te está invitando a conectar más con la sensibilidad, con el yin, con lo femenino, con lo suave, con lo despacio. Es un buen tiempo para observar eso adentro tuyo y empezar a dar un balance y un equilibrio hacia esas fuerzas más suaves. El consejo para el signo de Tauro es esta carta, la carta del vacío. ¿Qué me está diciendo esta carta? Que es un tiempo para vaciarte, vaciarte del pasado, de ciertos pensamientos, creencias, relaciones, temas que sientes que ya no están aportando en tu vida. Vacíate, como si fuese una computadora que necesitamos resetear. Bueno, es un tiempo de reseteo, de limpiar nuestro campo mental, emocional, físico, para lograr una paz interna, porque nuevas energías van a estar entrando a tu vida. Aprovecha este mes para estar tranquilo, conectar con la tierra y vaciar lo que haya que vaciar de tu interior. Tenemos los consejos para el signo de Géminis. Esta carta nos habla de ir despacio, ir despacito. Que bajemos la ansiedad, el estrés, que las energías están disponibles para que vayamos lento, despacio, conectémonos con la tierra. Vayamos lento, así como la tortuga. Despacito, todo va a ser mostrado, las diferentes cosas que tengamos que hacer o concretar. Pero por ahora, por lo menos este mes, vayamos despacito y confiemos. Bien, tenemos los consejos para el signo de Cáncer. Que nos toca la participación. Es una hermosa carta que nos dice que es tiempo de abrir el corazón, de compartir, de participar con amigos, con grupos, con familia. Tenemos una hermosa luna llena en Cáncer el día 7 para América y 6 para Europa que nos va a estar conectando justamente con esta energía de participar, de amar, de conectar, de abrazar, de contribuir, de compartir ese corazón tan compasivo que tiene la energía de Cáncer. Tenemos el consejo para Leo. Esta carta le toca a Leo. Es la carta número 7 que dice Estrés. ¿Qué está diciendo? Que bajes un poco la tensión. Trata de no estar estresado. Podrían subir ciertas energías estresantes a la mente. No te llenes de actividades, ni de proyectos, ni de cosas que tengas que hacer. Más bien tranquilo. Baja la ansiedad. También trata de ir despacio, de aprovechar estas energías de tierra que tenemos este mes. Y no, no, ya van a venir cosas para hacer, ya van a venir ocupaciones. Ahora tranquilidad. Baja toda esta energía de estrés que podrías a veces estar sintiendo. Bien, tenemos el consejo para Virgo. ¿Qué nos toca para Virgo? La carta del juego. Nos está diciendo que no te tomes la vida tan en serio a veces los dramas o las situaciones. Que trates de tomar la vida como un juego. Que no seas tan estructurado, tan ordenado. Que no todo tiene que ser perfecto. Que fluyas, que juegues, que te diviertas, que disfrutes, que salgas a festejar, a cantar, a bailar. Que desestructures un poco a veces ciertas estructuras que podrías estar sintiendo en tu cuerpo, en tu mente. Juega. Tómate estos procesos como un juego. Bien, tenemos el consejo para Libra. Me toca la carta de la intensidad. Guau. Bueno, esta carta me está diciendo que te conectes más con tu propio corazón, con tu propia verdad. Que adentro tuyo está todo el potencial. Que no hay necesidad mucho de ir a buscar maestros, gurús o guías. Sino más bien que te enfoques en tu misma fuerza, en tu propia fuerza. Porque esa misma fuerza es la que te va a ir guiando. La que te va a ir mostrando el camino en la vida. Que confíes. Que confíes, que te sitúes, que te equilibres. Porque ahí vas a juntar las fuerzas para los próximos pasos a dar. Ahí vas a tener mucha intensidad para seguir en los próximos caminos. Bien, tenemos el consejo para Scorpio. Que nos toca la carta de el sueño. ¿Qué me está diciendo esta carta? Esta carta me dice que a veces en las parejas, en el amor, en las relaciones, ponemos muchas expectativas. Muchas expectativas en el otro y queremos que nos cumpla nuestros deseos, nuestras necesidades. Todos tenemos eso. Pero esta carta nos viene a recordar que en realidad nadie está aquí para cumplir nuestros anhelos o necesidades. Y que el amor más sincero, el amor más sano que podemos vivir con un otro es cuando cada uno se trabaja a sí mismo. Cuando cada uno encontró esa riqueza interior, esa luz interior, ese amor propio. y ahí lo podemos compartir con el otro desde un lugar sano, sin manejo de poder, sin manipulación, sin pensar que el otro tiene que cumplir mis expectativas. Vamos a tratar de bajar todas esas ilusiones y ver al otro tal cual es, amarlo tal cual es, respetarlo y acompañarnos cada uno en los procesos personales que cada uno está viviendo. Bendiciones para Scorpio. Tenemos el mensaje para Sagitario. ¿Qué tenemos para Sagitario? La energía, la carta de la Friendliness. Me está diciendo la amistad. Qué lindo. Es un momento para compartir. Para compartir con amigos, también puede ser una pareja, pero es un amor muy sano, un amor que da frutos, un amor que expande el corazón, un amor que une lo espiritual con la materia. Es un tiempo para compartir seguramente entre nuevas personas a tu vida, nuevos amigos, relaciones sanas, relaciones donde crece el respeto, donde crece la profundidad, el amor. Así que bueno, confiemos, disfrutemos de los amigos. Bien, tenemos el consejo para el signo de Capricornio y nos toca esta carta, que es la carta del compromiso. Uy, ¿qué nos está diciendo esta carta del compromiso? Esta carta dice que a veces es probable que uno trate de complacer los deseos del otro o de ceder a veces en decisiones que el otro quiere o por quedar bien, hacemos o decimos cosas que al otro le gustaría. Eso pasa, nos pasa a todos, pero es tiempo de ser sinceros, de ser honestos, de decir nuestra propia verdad, que no hay necesidad de decir o de ceder al otro por quedar bien. No, no, uno tiene que tomar un compromiso con uno mismo, ser sincero con uno mismo. Esa es la tarea de estos tiempos. Tenemos el consejo para el signo de Acuario y nos toca el control. Que sueltes el control, mira esta carta de esta persona tan estructurada. Bueno, que empieces a relajarte, a estirarse. No hay nada que controlar, todo está fluyendo, todo se está moviendo, todo se está integrando. Aprende a fluir, a ver la magia de la vida. Cuanto más sueltes y trates de controlar, se abren muchos más caminos, muchos más perspectivas y empieces a ver más, más magia, más conexiones, más sincronicidad. Así que es bueno comenzar por el cuerpo, relajar el cuerpo, la mente y dejar fluir, aprender a soltar. Y tenemos por último el consejo para Pisces que nos toca la carta de las proyecciones. Esta carta nos viene a decir que generalmente cuando uno tiene una relación, amigos, pareja, familiares, uno proyecta en el otro y tendemos a juzgar, a criticar, a ver los errores en los demás. ¿Qué nos está recordando esta carta? Que a veces el otro viene a reflejar lo que tú ya tienes adentro tuyo, que viene a enseñarte, que eso feo que ves en el otro en realidad lo tienes adentro tuyo. Entonces aprendamos a ver al otro como un maestro, como un reflejo, aprendémoslo a aceptar tal cual es, honrémoslo. Y así, bueno, no vamos a proyectar ilusiones falsas en el otro, veámoslo como es, respetémoslos y tratemos de ver en el otro a nosotros mismos. Bueno, me despido, recuerda, así que si tú deseas hacer consultas de tarot mucho más personales, específicos, con preguntas más concretas, me puedes buscar como RADA aquí en Wengo Latino o Astro Centro. Muchas bendiciones y estamos viéndonos en un próximo video. Namaste.